Con la venida, señora Presidente, mantenemos nuestras razones ya expuestas con ocasión del debate de totalidad sobre la enmienda con devolución, perdón, por texto alternativo del Partido Popular, así como expuestas en la tramitación, en comisión y con ocasión de la votación del dictamen de esta y de aprobación previa del informe de la ponencia, es decir, nuestra posición contraria a este proyecto de ley orgánica, señor ministro. La competencia instructora de la Fiscalía Europea, establecida por el Reglamento Europeo que esta ley aplica, competencia instructora para delitos contra intereses financieros de la Unión Europea y criminal organizada, como sabemos, obedece a una iniciativa de cooperación reforzada, nos lo ha recordado el señor Legarda, en quien, por cierto, no sé, visto en su en su faz una cierta cara de ministro, porque el inicio de su intervención era un poco, me recordaba a estas ministras, digo ministras con A, porque suelen ser señoras que vienen aquí y leen la exposición de motivos, la primera parte, no sé si es que en la crisis de gobierno que se anuncia el Partido Nacionalista Vasco va a formar parte de la coalición gubernamental, no lo sé. En fin, creo que no, nunca lo han hecho a ustedes, no les gusta gobernar en Madrid, pero en fin, nunca se sabe las circunstancias de España. Sánchez las gobierna con designios inescrutables. Bien, entonces, digo, esto es la iniciativa de cooperación reforzada promovida por el Partido Popular con error, porque luego el PP esto, pues ya sabemos que no le gusta hasta el punto de que enmienda la totalidad este proyecto. Con deficiente técnica legislativa, como dijimos el otro día. Pero, en fin, lo hace. Pero en 2017 sí le gustaba y gobernando Rajoy, pues fue de los Estados miembros que promovió esta reforma. Pero más allá de esta cuestión o este recordatorio de los vaivenes populares o populistas o lo que ustedes quieran, porque me da igual porque lo que son es vaivenes y no saben ustedes bien lo que quieren, nosotros tenemos razones de fondo para oponernos a este proyecto de ley orgánica y, entre estas razones, mencionaré las siguientes. Más allá de la introducción en el texto de meras especialidades procesales, como, por ejemplo, hace la ley francesa 24 de diciembre de 2020, de aplicación de este reglamento, véase la reforma del artículo 696, parágrafo 116 del Código de Procedimiento Penal Francés, más allá de, como digo, la introducción de meras especialidades procesales, ustedes regulan un verdadero procedimiento especial. Y lo hacen porque quieren, de este modo, anticipar el nuevo procedimiento tipo de la ley, un procedimiento criminal de la que solamente conocemos un anteproyecto, procedimiento tipo en el que la instrucción queda a cargo del Ministerio Público y no de los jueces de instrucción, como hasta ahora ha sido en España. Señor Ministro, yo creo que ya he dicho en alguna ocasión en su presencia que la instrucción por los fiscales y no por los jueces es, en principio, disconforme con el artículo 124.2 de la Constitución. Porque este precepto establece los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica en el Ministerio Público. De modo que no entendemos cómo puede haber independencia en la instrucción si quien instruye está sujeto a un criterio de unidad de actuación que indica, señala y establece su superior jerárquico. O, al menos, si usted me dice que esto, en todo caso, quedaría modulado por el principio de imparcialidad que también establece dicho precepto, lo cierto es que esa independencia del fiscal dependiente jerárquicamente y que debe actuar con arreglo a la unidad de decisión que incumbe al jefe de la fiscalía, que es el fiscal general del Estado. En todo caso, será una independencia menor a aquella de la que disfrutan en este momento con arreglo al procedimiento vigente los jueces de instrucción que son independientes por mandato del artículo 117.1. Me parece que esto es difícilmente refutable y me parece que es tan difícil y refutable que, si usted lo refuta, pues, como no tendría oportunidad de replicar sus refutaciones, creo que no será posible que usted impugne eficazmente lo que acabo de decir. Por lo tanto, hay una dificultad constitucional. En segundo lugar, la supresión de la acusación popular. Bien, no estamos conformes. La acusación popular garantiza mejor la legalidad en materia penal frente a criterios de oportunidad. Este es un debate viejísimo. Legalidad versus oportunidad en el procedimiento penal. Es evidente que las leyes españolas, y en particular las penales, se basan en el principio de legalidad y a nosotros nos parece bien. Y, por lo tanto, cuanto más se amplíe la legitimación de los posibles promotores del procedimiento penal, de los actores, más ocasión hay de que se verifique y se observe la legalidad penal. Si se reduce, evidentemente estamos yéndonos al terreno de la oportunidad, como sucede, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que no es modélico, en nuestro entendimiento, para lo que deba ser un procedimiento criminal. En definitiva, se está reduciendo la efectividad del just puniendi y, en definitiva, también de la represión de los delitos. Esto, que no es necesaria la supresión de la acusación popular, lo han dicho en sus dictámenes el Consejo del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Tampoco somos partidarios de la introducción de una fase intermedia que obedece igualmente a esa voluntad de anticipar un procedimiento tipo que todavía no está vigente en nuestra ley. Pero, señor ministro, usted mismo ha dicho en esta tribuna que la ley de enjuiciamiento criminal, caso de ser aprobada, tendrá una vacación legal de seis años. ¿Y quién le dice a usted que esa ley se va a aprobar? Que se va a aprobar, sí. Pero, ¿y quién le dice a usted que va a ser eficaz, que va a entrar en vigor después de seis años? Porque puede haber un gobierno distinto que promueva su derogación. Desde luego, si gobierna el Vox, lo hará. Con lo cual, aquí usted introduce un elemento discordante de un procedimiento especial con estos elementos que no encajan, no se conectan fácilmente con el procedimiento penal tipo. Y, por lo tanto, está introduciendo, en definitiva, una disfunción con escaso criterio. Yo comprendo que usted quiere aprobar a toda costa un ley de disfunción criminal. No sé si quiere unir su nombre a esta ley. Le recuerdo que la señora Mariscal de Gante, que fue quien consiguió que se aprobase la ley de Judimiento Civil en vigor, la ley 1.002.000. Nadie se acuerda de esta señora en este momento y jamás se cita esa ley como ley mariscal. Señor Sánchez, tiene usted que terminar, por favor. Bien, en definitiva, concluyo, señora presidenta, con una referencia que vamos a abstenernos en las enmiendas de Ciudadanos. El señor Val ha practicado esta mañana una demagogia impropia, impropia de un jurista. Usted aquí ha mezclado todo que tiene que ver esto con, la lucha contra la corrupción. Señor Sánchez, lo siento, pero tiene que terminar. Sí, termino. Termino. Bien, no se puede introducir una disfunción adicional a un estatuto totalmente nuevo del Ministerio Fiscal. Es extravagante en términos de técnica legislativa. Nada más. Muchas gracias, señor Sánchez. Gracias. 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 Gracias.